hey parceros que más pues aquí el parcero el popular número 8 saludando a todas las caravanas que pensando en salirse a estudiar no no señor que para pues parcerito a lo bien que sí para que esté en la trampa con el asunto de matrícula cero parcero a lo bien que sí parce es una iniciativa de la alcaldía de medellín que ayuda para que los pelados para que los parceros los jóvenes de medalla no se salgan de estudiar cucho y salgan adelante y se proyecticen ojalá en otro en la época en otro hubiéramos tenido este apoyo niño a lo bien que sí que ya saben pues parcero para atrás y para poder impulso entrampados parche que esto es para muchas universidades para que usted tan salga adelante y se proyectice usted que tiene que estar entrampado niño no eva no vaya a roncar vaya a roncar pues que va a salir que que no señor para adelante parcero ya saben pues aquí el parcero del 8 saludito para todos ustedes y a estudiar caravano estás la verdad no